Tatiana, la reina de los niños, decidió dejar momentáneamente el atuendo con el que se presenta en sus shows infantiles, y jamás imaginó lo que provocaría en redes sociales al mostrarse con un mini vestido levanta pasiones. La cantante sabe cómo consentir a su público y no solo al infantil, pues parece que tiene una estrategia muy clara para que de todas las edades la sigan. Recientemente se dejó ver en un evento con un atuendo en color negro y cortísimo, acompañado con tacones altos, lo que permitió que mostrara que tiene unas piernas perfectas. A sus 48 años edad, demuestra que demuestra estar en su mejor momento. Y estas expresiones son algunas de las que sus seguidores le hacen en redes. Me gustan mucho tus piernas, ay, chapa harita, los pensamientos que despiertas con esas fotos, chiquita, tienes tus años, pero te traes buen porte, no sé si respondas, pero estás guapísima, te ves increíble, bizcochísimo. La vida es como un carrusel, hay que seguir dando vueltas, a veces subes, a veces bajas, lo importante es sujetarse bien a lo que venga y no marearte en el camino. Algo de su vida. Tatiana Palacios Chapa es el nombre real de la cantante, quien nació en Filadelfia el 12 de diciembre de 1968, y es conocida como la reina de los niños o Tatiana. Es una cantante y actriz mexicana. Ha sido nominada para cinco premios Grammy Latino por Mejor Álbum de Niños y ha vendido más de nueve millones de discos. Tatiana creció en Monterrey, en donde vive actualmente. Tatiana tiene doble nacionalidad. La familia regresó a México y fue criada en Monterrey por sus padres, el doctor José Ramón Palacios Ortega, 1944, y Diana Perla Chapa de Palacios, 1942, después de que se completaron los estudios de su padre en Pensilvania. Gracias. 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 Gracias por ver el video.